La lluvia de la fosa, la lluvia de la nación, la lluvia de la serena, como la terrestre, que la lluvia de la fosa, la lluvia de la fosa, que la lluvia de la fosa, 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 la lluvia de la Oh sole, oh sole mío, sal pronta a ver, sal pronta a ver, sal pronta a ver.